Pato Lucas, el hechicero El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes Bajo el conjuro de este nigromante La escala se elevará La gente al ver ese maravilla Del poder que de él emanará A lo frío calentará Su poder brutal Con un simple Ademán Destruye a un animal Cuando llega el hechicero Para el tráfico ante él Un hechizo a los autos Detendrá de pronto su tropeo A la tele Su lugar Cambia de canal Con su vara de poder Soñando por la ¡No! ¡No! Por la suave luz del sol negro del reino de los sueños El hechicero sube la hilada cascada De Bull Triddy En búsqueda de Celestia El guardián del poder infinito Cuando de repente un terrible Galum aparece Y ataca con hielo Pero el hechicero Ni se inmuta El Galum Ruge y desata un viento de lo más miestro Pero el hechicero Ni se inmuta El Galum Convoca a las piedras de Proteña Pero el hechicero Ni se inmuta Convocando a los poderes de los ancestros El hechicero Conjura al fuego sagrado Y arroja a su enemigo Dentro de las fauces fundidas Del insaciable Gor Gracias Gor ¡Ah! Celestia Yo creo que vas a disfrutar esto El hechicero se para en el precipicio del poder final Las puertas se abren para revelar ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Tres días Tienes el sueño pesado, ¿eh? Me muero de hambre Debo traer algo de comer Su aventura intensa fue El mago hambriento está Extasiado del sabor Que esas dichas come ¡Gran! ¡El hechicero! ¡El hechicero! ¡El hechicero! ¡El hechicero! ¡El hechicero! ¡Femos!